Este sábado 8 de agosto las jugadoras de Juventud PZ se enfrentaron a Liberia en un partido de gran batalla futbolística. La cancha del Polideportivo de Pérez Celedón fue la sede del compromiso donde las generaleñas perdieron con un marcador de 2 a 1. El factor clima influyó por las lluvias y lo pesado del terreno de juego. Este compromiso es parte de los partidos de primera división del actual equipo del Cantón generaleño. A pesar de finalizar con el marcador en su contra, Giovanni Chacón, entrenador de Juventud PZ, destacó la actitud de su equipo en este compromiso. El segundo tiempo fue bueno y se notaron las ganas y el esfuerzo. Claro, nosotros tuvimos un segundo tiempo, realmente lo dominamos, fuimos siempre al frente. Desgraciadamente ya nos habían anotado en dos ocasiones por desatenciones de nuestra defensa. Pero la actitud, las ganas, el esfuerzo de las muchachas fue bastante importante. Por otro lado, Fernando Castro, técnico del equipo de Liberia, se mostró satisfecho con el resultado, aunque piensa que se pudo dar más. Desde el primer tiempo habíamos planteado buscar las espaldas y por los costados del equipo de Pérez Celedón sabíamos que ellos por costumbre juegan muy adelantadas, su línea muy adelantada, dejando mucho espacio a las espaldas y tratamos de filtrar algunos balones que nos depararon dos goles. Igualmente pudo haber sido un marcador más abultado. Las chicas de Juventud PZ manifestaron que jugaron ante un excelente rival, que no fue fácil, pero que pusieron su mayor esfuerzo en la cancha. Muy pesada. Sabemos que con mucha lluvia y el terreno de juego se pone muy complicado para jugar. Y el rival excelente, le jugamos como teníamos que jugarle y tratamos de ganar como siempre, pero no se dio. Gracias a Dios, sí se dieron los tres puntos, que era lo que queríamos. Vamos por más, para eso estamos trabajando. Nos afectó un poco el terreno, demasiada agua en posada, pero ya nos vamos con los tres puntos, que era lo que veníamos a buscar. Próximamente se enfrentará Herediano y se espera que ese juego y ánimo del segundo tiempo se repita en el siguiente encuentro. ¡Gracias!